La denuncia de la Unión Ladrillera de la República Argentina hemos logrado ir haciendo inspecciones en todo el país y hoy acá estamos ratificando, al igual que, yo le puedo dar noticias de diversos lugares con un promedio del 85% de trabajo no registrado. O sea, fíjemosnos, uno solo casi de cada 10 está en condiciones legales. Cuando uno está no registrado, se produce otra consecuencia. Normalmente no se cumple con el convenio colectivo, no se cumple con la jornada, el pago de haberes no es el que corresponde, porque total está en negro. Total no puede reclamar y Máxime si llega a ser, como hemos encontrado algunos, algún trabajador que sea no originario de nuestro país y no tenga la habilitación para trabajar con nosotros. Nosotros lo que decimos es, no nos tengan miedo, al contrario, venimos a que conjuntamente con la Dirección Nacional de Migraciones poder regularizar la situación. Lamentablemente, las condiciones en que vive parte del personal aquí, las camas no son camas, son cajones con algunas maderas, el agua es una bomba para todos, el horno que vine recién, el baño me lo mostraron, era una pilita de ladrillos de 30 centímetros, me dice que está en construcción hace ocho meses, aclaro que acá justamente es un horno de ladrillos, yo no sé por qué les cuesta tanto construir un baño. Entonces fui al verdadero baño, y era una tela de plástico, en la cual uno se tira agua, esa es la ducha. Y el baño, baño, es un pozo que es indescriptible. Es decir, acá ya no estamos solamente impidiendo que un trabajador tenga los derechos de la seguridad social, que la familia esté en condiciones, estamos logrando algo que es inaceptable, algo que tenemos que ser realmente implacables. No podemos permitir que nuestros trabajadores tengan un baño de esas condiciones.